¿Qué hubo? Miren nada más los dos pares que tenemos por aquí Qué locura, qué locura de unboxing que estamos haciendo Y además, qué locura del lugar de unboxing en donde estamos haciendo esto Esta jaulita que hicieron aquí, este como stand, este pop-up Que hicieron mis amigos de culto fútbol en Oasis Coyoacán ¿Para qué? Pues para que viéramos este... No, no, mira nada más, mira nada más Ahí la toma nos está ayudando espectacular Y es que además la ambientación y la iluminación que nos pusieron aquí Nos ayuda muchísimo Vamos a hacer un doble unboxing Unboxing, vamos a hacer este Es la edición limit, bueno, es la edición estándar del 30 aniversario de tiempo Pero esta cajita que huele a perfume, a perfume, a perfume caro Qué espectacular que se mira La verdad es que estoy encantado con las dos cosas que estamos viendo Entiendo perfectamente si tú eres de los que dicen Oye, pero es que eso no parece un tiempo Aguanta, aguanta, déjame te explico qué trae, qué no trae, qué le falta, qué le sobra Pero antes, vámonos recio con unas tomasas A ver, primero quiero decirles que la versión que está más limitada Que tiene menos pares Evidentemente tiene mejorcitos acabados De hecho, no se va a ver en esta toma En esta toma no se va a ver que la caja tiene acabados distintos No sé si en esta por la iluminación sí se perciba Pero tiene aquí como unas escamitas Diferente de lo que tiene esta Que es la edición estándar Que también, también tiene un texturizado Que por ahí seguramente con las lámparas se puede ver Y si no, tranquilo Les dejé unas tomas por ahí Bien específicas que van a ayudar Y eso está bien, la verdad es que Yo siempre les digo Que me gusta cuando unas cajas Desde, cuando las marcas desde la caja Ya te están diciendo Que es algo bastante especial Que es algo potente y demás Vean esto Tiene por cierto Su morralito Esto es una de las diferencias que vas a ver Pues con el otro, ¿no? Ve este morralito Que tiene por ahí Este logo que decidieron ponerle Del Nike Tiempo 10 2024 Recordando por ahí Que la primera vez que se hizo un tiempo Pues justamente fue en 1994 Bueno, en realidad Ya existía como un poquito antes y demás Pero oficialmente Bajo el nombre de tiempo Y con todo esto Pues bueno Fue en el 94 Para el mundial Y justamente ahorita En el 2024 Es que tenemos Esta edición especial A ver, hay cosas Que no son tan buenas De esta edición Bueno, no es que no sean tan buenas De esta edición especial Pero que entiendo Que a la gente No le terminen de encantar Claramente ya no estamos viendo Nada de piel de canguro Pero a mí No me desagrada La verdad es que Este color Se ve bastante, bastante bien Digo, dicho sea de paso La verdad es que la iluminación Me está ayudando Y me está favoreciendo muchísimo De hecho, en las tomas específicas Que ustedes ven Se ve muy, muy bien Me encanta como brilla Los acabados que le hicieron Acuérdense también Que este tiene un acabado Muy distinto A lo que viene siendo El Nike Tiempo Legend 10 De pila, ¿no? Vamos a decir El que pueden comprar Absolutamente todo A mí me gusta lo que vemos Digo, sí A la vista está bastante bien Bastante coqueto Se percibe muy chido el color Se ve atrevido Tiene por ahí un brillo Que creo que destaca bastante Y además creo que es un color Que casi no vemos En los futbolistas Ya se lo hemos visto por ahí A The Young Aquí en México No lo he visto Tristemente no se lo he visto A ningún futbolista Por ahí, por ejemplo Brunetta que utiliza Nike Tiempo No se lo he visto Me gusta mucho el contraste Con el color blanco Y evidentemente La parte del Flyknit A ver, hablemos Primero lo de arriba Que ya les digo Que está bastante, bastante cool Y la suela La suela me gusta mucho Pero sí debo decir Que la versión que vamos a ver Ahorita un poquito más adelante Yo creo que luce Un poquito más Esta no está para nada mal Sigue teniendo como Este color de la punta Que termina yéndose para atrás Al color transparente O blanco También en otras cuestiones visuales Tiene aquí El logo de Tiempo Lo tiene bien metidito Pues en Pues sí En la suela Y también tiene El logo Del aniversario Por adentro En la plantilla Pero también lo tiene Por aquí afuera Visualmente a mí Me llama muchísimo Muchísimo la atención Creo que es un zapato Que además de que luce No solamente aquí en la cámara Sino creo que también En el campo Luce muchísimo Se ve bastante, bastante diferente Y siento que muchos futbolistas Más lo deberían de rockear Ya que estamos hablando De cuestiones visuales Pues también les quiero mencionar Este Este sí Es una verdadera pasada Ahorita les voy a enseñar Lo de la mochilita Pero visualmente Este me gusta muchísimo más Aunque sí debo decirles Habitualmente en ediciones especiales A mí me pasa que a lo mejor Me gusta más uno que el otro La verdad es que aquí No me desagrada Ni el uno Ni el otro Ambos tienen cosas que me gustan Por ejemplo Este creo que sí Este azulito Este azulito Brilla Creo que destaca Contrasta Se ve agresivo Elegante Pero este blanco Definitivamente también Ahora Este Este se llama Esmeralda Este es el Tiempo Legend 10 Emerald O bueno Esmeralda en español Y este Es el Perla Y en ciertos momentos Yo creo que este es como Un negativo del otro Mira así como que Este es completamente Completamente blanco No tiene casi contrastes Más que este del Sush El cual Yo creo que luce muchísimo Porque dependiendo De en donde tú lo estás viendo Toma diferentes tonalidades Y eso definitivamente Alza muchísimo Lo que es el zapato Ahora Definitivo Lo más espectacular Que tiene este zapato En cuanto a lo visual Es la suela Mira esa suela No que cosa de suela A mi me parece Espectacular Así es como deben de ser Los acabados en cromado Ya les he dicho yo Muchas veces Yo prefiero Este tipo de cromados Que son como mate En realidad No son mate Porque si fuera mate Pues no debería de brillar Pero es un brillo Que no termina siendo Así como Tan invasivo No se ve como Como que es nada más Este Una laca O un tipo de cromado Como fello No Este siento que lo hace ver Muchísimo más elegante Obvio Este zapato Tiene muchísimas menos piezas De hecho Es difícil de conseguirlo Si tienes la oportunidad De comprártelo Hazlo ya Porque muy seguramente Estos van a volar Se van a ir rapidísimo Oye la suela Así como se ve Pues no te da nada Para el juego Realmente Solamente son cuestiones Visuales Que yo destaco Bueno yo por coleccionista Y pues también a ti Si te gusta Otra cosita visual Es que este Trae como un dijecito Como un dije Con un swoosh Aquí chiquitito Que oye Pues está bien O sea no es que te de nada O algo por el estilo Pero creo que se rescata Y a mi me gusta bastante Ahora quiero que hablemos Un poquito de la construcción Hay tres cositas Que yo quiero por ahí Mencionarles Que es como lo más No es que sea lo más rescatable Del zapato Pero definitivamente Es lo más importante Por aquí tenemos Que ya no es piel de canguro Ya lo hemos mencionado Ahí hasta el cansancio Este pues bueno Es un material Que según Nike Debería de simular Un poquito las sensaciones De la piel de canguro Eso es imposible La verdad es que No lo vamos a tener nunca Porque pues obvio No hay manera De que sea así Si debo decirles Que cambia mucho La verdad es que Se siente muy muy diferente La piel de canguro A como se siente Esto No es que se siente mal La verdad es que no También es rescato Dentro de esa misma construcción Que aquí En esta parte De la puntera Por enfrente Tiene un último forro Tiene un último forrito Que la verdad es que Yo se los he mencionado En algunos otros zapatos Que te ayuda Al golpeo de balón Es decir Lo hace sentir Muchísimo más cómodo Y no es que lo vayas A sentir lejano Al final de cuentas Es lo que te daba La piel de canguro Sentías que eras Uno con el balón Bueno acá no vas a sentir Exactamente eso Pero oye No es como que sea rígido La verdad es que no Si se siente bien Creo que al uso Puede mejorar O puede ir mejorando Un poquito Pero va a estar lejos De lo que es La piel de canguro Este sigue teniendo Exactamente también El mismo forrito Por aquí adentro Que les estoy diciendo Que es para el golpeo De balón Además a mi me gusta Muchísimo también El tratamiento que le dan Para las líneas Las líneas Y el texturizado Que tiene Definitivamente Es una de las cosas Más interesantes Que tiene por ahí El zapato Luego también Aquí mismo O junto con estos materiales Está lo que es El Flyknit El Flyknit Como ya saben Es hilo Tela Elástica Que se siente bastante bien Que siempre te ayuda A que estés bien agarrado Y bien ajustado del pie Eso es recontra Recomendable Yo ya se los he dicho Casi cualquier zapato Que tenga Flyknit Que tenga hilo Que tenga esta tecnología Vale muchísimo la pena Nike no lo utiliza Nada más en el fútbol También lo utiliza Que para correr Que para esto Que para el otro Y yo creo que está bastante bien Por cierto Me brinqué por ahí Decirles Que tienen esta tecnología Del Flytouch Plus Que por cierto Si lo vemos en una gama baja Por ejemplo aquí Tenemos la versión Academy Que por cierto No desmerece para nada Me gusta muchísimo Muchísimo Como se ve Ya les había hecho En algún otro video Que les decía Que tiempo Específicamente tiempo En gama baja Vale muchísimo la pena Pues porque tiene lengüeta Porque siento que es un zapato Muy muy básico Que no es como que tenga Siete o ocho cosas diferentes No Lengüeta Texturizado Y comodidad Nada más No necesitas nada más En un zapato Que te llegue a costar No sé Entre 100 y 150 dólares Más o menos Dependiendo de cómo esté el dólar Y este también Tiene el Flytouch Que bueno Termina siendo Light ¿No? O sea Es como Es que no quiero decir Que es de un poquito menos de calidad Pero para que ustedes me entiendan Pues sí Aunque en realidad A lo que se refieren Es que este Tiene el acabado Ultra Plus Mega chido Y este Pues no Evidentemente por el precio Ahora Fíjate en la suela La suela es básicamente la misma Y eso es La tercer cosa Que les quiero decir De la construcción A ver Amén De lo que es Los acabados estéticos Que definitivamente Este se lo lleva De calle Este está Vaya Pero lejos Por encima Pues es una suela Que a mí me gusta muchísimo Unos tacos Que no son para nada agresivos Que por ahí vas a sentir Cómodo Esto Esta parte No los que son circulares Y demás Aunque no se olvidan Por ahí de tener también Estos Que son los de cuchillita ¿No? Que tiene aquí en frente En esta parte Y también en la parte De atrás Eso es exactamente La misma suela Que por cierto Van a ver En las gamas bajas Que a mí La verdad es que Me parece bastante Bastante cool ¿Qué tal ahí con la producción papá? También les quiero enseñar Este que es el Torf Que vale muchísimo Muchísimo la pena Y que Es básicamente Este mismo zapato Academy Que les estoy diciendo Pero evidentemente Cambiando la suela Yo Como ustedes saben Tengo esta versión Pero en completamente Black out Ahora Me gusta muchísimo Esto que hicieron De ponerle la suela Completamente blanca Digo evidentemente Esto se te va a ensuciar Y se te va a hacer Un poquito feo Pero para eso son papi Para eso son Pero a mí me gusta Muchísimo Un zapato muy muy básico Que tiene aquí Mira su algodoncito De hecho los acabados De la Academy También me parece Bastante bastante Rescatables Eso me gustan Nike y Adidas Se han puesto Mucho las pilas En las gamas bajas Últimamente Porque la verdad es que Hace tiempo Pues ya estaba Como un poquito tristón Si ustedes Me preguntan A mí No quiero decirte Que este va a ser El mejor contacto Que vas a tener En el mercado Pero bueno Ahora que ya casi no hay Que ya prácticamente No hay piel de canguro Pues bueno Todavía están desarrollando Un poquito Ojo Si tú te compras Este o este Si tiene un último acabado Distinto Que no lo van a Percibir En la cámara Pero este Si tiene al final Como No sé No sé exactamente Que es El acabado Pareciera como si tuviera Una última tela De algo Una última tela De algo Que lo hace así como Más suavecito Como si fuera Terciopel Aterciopeladito Este no Ojo Eso te puede servir Un poquito para el contacto Puede ser Pero son el tipo de cosas Que ya no terminamos sintiendo O sea que están ahí Pero que Se agradecen Pero que de todos modos En cierto momento Es como que Ya me los puse Y como que no terminé De sentir O no Ah por cierto Se me estaba olvidando Miren Si se compran este Por ahí Presúmanme Si ya lo tienen Miren esta Que hubo Que hubo Esta si yo me la comprara No se la daría a mi mamá Porque ustedes ya saben Que se las lleva mi mamá Que para la ropa Que para no se que No viejo Esto Este me lo quedo yo Bueno no se ve tanto ahí Pero miren Tienen aquí 1994 2024 Encantado Obviamente Gracias a mis amigos De culto fútbol Pues por invitarme aquí Obviamente Dejenme un comentario Si les gusta Si no les gusta Lo que vemos Y como siempre Les digo Unanzen Porque esto está Cada día Mais y mais y mais Pues justo como Estos pares Padrino Estos Esta suela Si se ve ahí Si se ve ahí producción Sabroso Nurse coming closer Just to witness All that I can do 20 cc's Of a double d's Got me trying to clean